¡Gana! Víctor, cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana desde $2,000 pesos Y vive la emoción de ganar Llévate hasta 50 millones al instante Y el número ganador es el 08, 5, 6 Repito, el número ganador es el 08, 56 Felicitaciones para todos los ganadores Te invitamos a conocer Raspa y listo El juego que te premia al instante Los esperamos en el próximo sorteo Feliz tarde